Hoy puedo ir a la ciudad Primero tienes que pasar todas las pruebas Has fallado, tengo el arma en la mano Recordad que el tipo es ciego, pero sigue siendo peligroso Encontrad a la niña ¿Qué hacemos a ese hijo de puta? No es a mí a quien tienes que temer, pequeña Sino al hombre que tienes a tu lado Porque no sé quién es Pero sí sé quién no es ¿Qué cojones es eso? Respira hermano, respira Ahora vas a ver lo que yo veo There was a cracky man Aplicar la vuestra